En 1975, la Comisión Rockefeller fue nombrada para investigar programas secretos para controlar mentes, realizados por la CIA entre los 50 y 60. Estos programas se conocen como Proyecto MK Ultra. En el momento de la investigación, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que toda la documentación relacionada con el programa MK Ultra fuera destruida. Sin estos documentos, fue imposible confirmar si el programa MK Ultra había sido realmente desactivado. Gracias por ver el video. La Habitación de la Muerte Manual de Estadísticas de Expresiones Faciales ¿Comprende que aquí trabajamos con material confidencial? Sí, señor. Bien. Señorita Riley, ¿por qué cree que fue nombrada para este proyecto? Porque me especialicé en psicología militar y fui promovida a una posición más elevada en seis meses. Y soy joven. Generalmente, no contratamos personas mayores de 25 años. Son muy difíciles de entrenar. La mayor parte de mi trabajo se basó en su teoría en casos como este. Entonces, ¿tiene esa habilidad única de interpretar la fisonomía y las microexpresiones? Sí, señor. ¿Es capaz de decir si alguien le está mintiendo? Sí, señor. Debe ser muy útil en su día a día. Por cierto, mi nombre no es el señor Phillips. ¿Verdad o mentira? Su evaluación de hoy es bastante simple y directa. Ahora, analizaré sus reacciones a una preselección de material grabado. Esto significa que su observación es muy importante, pero para alguien de su calibre no creo que sea un problema. ¿Usted tiene todavía la opción de irse por esa puerta? Felicitaciones. Estas cintas no existen. Esta habitación no existe. ¿Lista? Equipo seco. El grupo de prueba 17 está llegando. Tres hombres y una mujer. Recibido. Control. Recibido. Adelante. Adelante. 1-1. Control. Primer candidato ha llegado. Entendido. Recibido. Echo. Candidato en tránsito. Lupa. Echo. Atento. Para el señor. Faseo. Rompí. Siguiente. Míralos. Indefensos en esa habitación. Hora 10. Inicio fase 1. Confirmamos la llegada del candidato. Recibido. Control. Estamos listos. Lea con calma. Responda y firme. Sí, gracias. ¿De qué? Lo siento. Gracias. Casada no está mujer. Buscando señalitudes en candidatos. Pase de datos. Puede confirmar si el estado es de Casada. Estado Casada. Confirmado. Usted cancelaría A, Pascuas, B, 4 de Julio, C, Navidad. ¿Señora? 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 ¿Se rompió? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. ¿Cuántas veces debo informarles mi fecha de nacimiento? Lo siento. Disculpe. ¿Ah? No, le hablo a la señora. Ah, sí. Mi lápiz se rompió. ¿Qué diablos? Parece que tuvieron problemas antes, ¿no? ¿Qué tal? Es bastante. Muy confuso. Daría cinco años de su vida por medicina, ejército, caridad. Raro. Debe llenar esto. No es necesario. Tengo mi lápiz. En sí, hombre nacido en 1965. Antecedentes criminales. Código 1202. Recibido. Tenemos un candidato. Amigo. Eres un profesional, ¿no? Espero que esto no te lleve tres días completarlo. Disculpe. Necesitará esto. Y esto. Gracias. Y quítese la capucha, por favor. Sí. Brody P. Hombre sin antecedentes criminales. Recibido. Oye, marcaste nativo o naturalizado. ¿Cuál sería? ¿Naciste aquí? ¿Naciste en este país? Sí. ¿Eres nativo? ¿Eso creí? ¿Qué cosa? Eso creí. Significa que soy nativo. De este lugar. Ya entiendo. Están en un barco naufragando. ¿A quién salvaría primero? ¿Usted? ¿Ellos? Nadie. ¿Usted? Eso. ¿Necesitas ayuda? Sí. Tienes que marcar una respuesta en todas las preguntas. En la próxima también. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? ¿K-I? Lo sé. Ah, es mi nombre. Ah. Kerry. Claro. Gracias. Sí. Una observación, por favor. Estamos listos para iniciar. Otrón de conducta de cualquiera de los candidatos. La búsqueda de datos. La búsqueda de datos. Jerarquía y subordinación. Simulamos la experiencia de Gottman en la posgraduación. Pusimos a un hombre y una mujer, una pareja, a vivir juntos. Un compañero que actúa con superioridad, casi siempre con una expresión de desprecio. Ninguna relación sobrevive al desprecio. Jerarquía y subordinación. Creo que encontrará este proyecto un poco más complejo. ¿Cuántas veces fue realizado este experimento? Afirmativo, todos los candidatos en su lugar. Estamos completos. Nombre asignado al grupo 17. Repito, nombre asignado al grupo 17. Atención, señores. Mamá está observando. Escucha, cariño. Llegaré tarde esta noche. Te llamaré después de que termine. Quiero que hagas lo siguiente. Mira al lado de la cama. Hay un sobre. Por favor, entrégalo hoy. Sé que no soy la única. Sí, te amo. Te veré más tarde. Adiós. Gracias. ¿Ya hiciste este tipo de cosas antes? Sí. ¿Cuánto pagan habitualmente? Sí. Pues, de 50 a 100 billetes. Depende de cuánto tiempo demoré esto. Tengo la sensación de que esto tardará bastante. ¿Qué clase de píldoras querrán que tomemos? ¿Para adelgazar? No. ¿Drogas? ¿Algo que nos convierta en zombies o algo parecido? Sí. Ya vi esto muchas veces. Lo juro. Ten cuidado con las cosas que deseas. No esperes nada. Pues acabarás sucediendo de esa manera. Pero te diré algo. Por otro lado, no conozco ningún otro trabajo que tenga tanta atención médica. Hola. Ellos están aquí. Adelante, por favor. Bien. Madre entró. Contacto negativo. El contacto negativo se confirma. Hora 10.15. Y esto empieza. ¿Quieres? No, gracias. Gracias. Buenos días a todo el mundo. Soy el doctor Phillips. Voy a ser su supervisor el día de hoy. Pero antes de continuar, les voy a hacer unas preguntas y voy a recoger los formularios que parecían no tener el menor sentido. Todos somos norteamericanos. Todos somos norteamericanos, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Bien. Todos tenemos la mente sana. Sí, casi siempre. ¿Estás loco? Bien. Nadie nos obligó a estar aquí el día de hoy. No. Bien. Continuemos. Bueno, nuestro pequeño experimento de hoy es un estudio muy profundo de la naturaleza y las limitaciones de la psique humana. Bueno, el experimento se divide en cuatro fases crecientes distintas. La primera fase inició cuando caminé por esa puerta. Oh, escuchen. El pago final por el día... 250 dólares. Me gustaría recibir dinero así de fácil. Les ofrezco una disculpa por estos formularios de permiso. Sé que es solo una molestia, pero... No me miren. No fue mi idea. Y el último requisito, en el margen superior escriban el número de alguien para contactarlo. ¿Y si no tuviera a nadie? Entonces no escribes nada. Si no les importan, guarden sus pertenencias personales en esos sobres, tales como relojes, billeteras, teléfonos celulares, cuchillos, pistolas, dispositivos nucleares, lo que traigan en sus bolsillos. Pónganlo en el sobre, por favor. Bombas ocultas, bazucas. ¿No tiene nada en sus bolsillos? No. Bien. Mi novia me llamará. No, intentaré no decir nada, incriminador. Oiga, nunca me habían pedido que hiciera esto. Ah, recibirán todo de nuevo al salir, lo prometo. ¿Cuántas... ¿Cuántas horas estaremos aquí? Ah, ocho. ¿30 dólares la hora? Bien, son 31 y 25. Bien. ¿Haremos algo que... nos avergonzará? ¿O nos pondrá incómodos? No, no. Nada de eso. Eres un mentiroso. Oye, solo... No, lo prometo. ¿Sabes qué? No te preocuparás en ir al baño cada cinco minutos. Bueno, de vuelta a la primera fase. Esto es básicamente un proceso... proceso de eliminación. Comenzaremos con los cuatro, luego los reduciremos a tres, dos y así. No se preocupen. La orden de eliminación no tendrá ningún efecto sobre su compensación monetaria final. Todos terminarán con 250 dólares. ¿Están todos listos? Hagámoslo. Ah... Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Carrie. Carrie. No, no, no. Es grave. Creo que está muerta. Está muerta. No. 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 Es una... maldita... farsa. Oigan. Sonrían. Sonrían. Oigan. Sonrían, amigos. Fue un truco. Solo fue un truco. Es falso. Esto es una farsa. Caímos. Felicidades. Somos un grupo de estúpidos que quieren ir a casa ahora. Gracias. No es una farsa. Fue una farsa. Hay una cámara. Eso fue una... No te das cuenta, estúpido. No, suéltame. Es una farsa. Traigan ayuda ahora. Ayuda. Ayuda. Hay contacto. Negativo control. Lígono contacto. Entendido. No. Tal vez debía ser así. ¿Qué debía ser así? Puede... Puede que sea así. El doctor... Los experimentos... Las pruebas... Todo. Él le dispara a uno de nosotros. Para ver qué hacemos. No. Cuatro personas aquí. Él le dispara a una. Y nos deja por nuestra cuenta. ¿Y qué? Están observando y anotando. Sí. Están viendo nuestra reacción. No, no. Ellos ven cómo reaccionamos antes. Todos los equipos atentos. Recibido control. Todos los líderes de equipos código rojo. Equipo eco preparado. Equipo médico sigue detrás. Todos. KR-13 está libre. ¿Cómo logrará hacerlo? Las familias informarán de su desaparición. Sucede todo el tiempo. Es importante para usted permanecer calmada y no perder el control. Todos los equipos atentos. Aquí vino por favor. Todos los líderes de equipo único rojo. Equipo eco preparado. En cooperación, víctimas americanas incluidas. No puede ser del gobierno. El programa MK siempre estuvo fuera del gobierno. Al margen de todo. El programa MK... No es posible. ¿Cómo es que... Es militar. Conteste. Muchas personas que usted admira hicieron esas preguntas. El jefe de inteligencia de la NSA, Michael Zimmer. Su director adjunto, Eric Robante. Preparados. Recibido control. Pronto todo tendrá sentido. No pueden simplemente matar personas. Este tipo... Con este tipo de experimentos alguien lo habría descubierto ya. ¿Y si es una organización secreta? No lo es. Los anuncios están en los periódicos, en los clasificados. ¿Cómo la gente no sabe esto? ¿Sabes dónde estamos? No. Todo comenzó al parecer igual después de Mansfield. Fue un largo viaje. Nadie tiene idea de dónde estamos. Nadie tiene idea de dónde estamos. Y tú lo sabes. Ese es el punto. Que las personas cuando vienen es para que les disparen. Sí. Oigan. Hago esto desde hace tiempo. Sí, pero ya te llevaron de un lugar a otro diferente. No es común. Pero las personas no desaparecen de la nada. ¿No crees que alguien notará cuando ella no llegue a su casa? ¿Oyeron? ¿Qué es? Lo que usaron para matarla. Déjame ver. Dámela. ¿A ti? ¿Qué? ¿Cómo sé que no harás lo mismo? Es ridículo. No está con ellos. Solo dámela y hablemos, ¿sí? Hablemos. Solo uno de nosotros saldrá de aquí. Cuatro fases, cuatro personas. La primera fase de eliminación ya pasó y fue ella. Bienvenidos a la fase dos. Revisión de rutina en piso cinco. Revisa, revisa el arma. Equipo médico, KR-13 en sus puestos. KR-13, equipo médico, estamos en los puestos. ¿Cuántas balas tiene el arma? No aprietes el gatillo, revísala. Está vacía. Revísala, recámara. Una bala. Tiene una bala. Somos tres. Tal vez esa bala no sirva para matarnos. Pero sí para salir. Tranquilízalo y disparen por la ventana. ¡No, ya, ya! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya! No le dispararemos a la ventana. Esa prueba de balas. Vamos a calmarnos y a ver qué sigue. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Les quedan dos horas. Por favor, respondan la pregunta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una... Dice... ¿Cuál es el número elegido con más frecuencia entre el 1 y el 33? Aquel que responda al más lejano, al correcto, será la próxima víctima. Si alguien no responde, el resultado será la muerte de todos los sujetos. Mejor suerte. Mejor suerte. Mejor suerte. ¡Es buena suerte! ¡Malditos... ¡Bastardos! ¡Basta! ¡Abran! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Ayuden! ¡Ahora! ¡Abran! Hora 11.37, tarea de grupo, prueba 17, avanzando positivamente, estímulo 1, alfa, activo. Afirmativo, esperando respuesta. ¿No me va a preguntar qué estamos intentando lograr? Se preguntará eso, la entrevista se acabaría. Bien. Observaciones, por favor. Observaciones. ¿A qué hora los parques norteamericanos tienen más niños? Mejor suerte. Señorita Riley. El lenguaje de las preguntas es un estudio. Para hacer creer que el que escribió usa inglés como segunda lengua. Llegó a esa conclusión mucho antes que los demás. Buen trabajo. Increíble. ¿Cuál es la capacidad de combustible de un Boeing 747? Señor, los centros de control de la mente terminaron hace 30 años a causa de las víctimas. La comisión Rockefeller. El presidente Ford firmó una orden para desactivar todo el proyecto MK. Carter y Reagan igual. Con todo respeto, ¿por qué desafía las órdenes de tres presidentes? Bueno, después del 11 de septiembre, creo que no teníamos elección. Pero a nuestras acciones se les concedió una total amnistía. ¿Amnistía? La habitación de la muerte. ¿No es cierto? Le diré lo que mi superior me dijo alguna vez. Fue hace 20 años antes de que yo desertara. Nunca olvide que el enemigo tiene a alguien que es exactamente como usted. Alguien exactamente como yo. Que hace exactamente las mismas cosas en este mismo momento. Iniciando la reproducción de la grabación del estímulo 1 bravo. Equipos eco, vamos en vivo. 1 bravo, iniciando. Todos los equipos eco en posición, esperando para proceder. La iniciación está programada para proceder en cuanto nos den la orden. Todo el grupo le está ahí esperando. ¿Escuchan eso? ¿Qué es? Estamos en proceso de evaluación. Esperen en línea para proceder. ¿Qué idioma es? No lo sé, pueden ser varios. Parece musulmán. No, creo que sí es español. Eso no es inglés. Es otro idioma. Propuesto en espera de que nos den orden para proceder. ECO 4, sala número 1. Aquí control, recibido eco. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Van a matarnos. Piensa en esto. Al-Qaeda. Un doctor simpático de delantal blanco. No sabes quiénes son ellos. Pueden ser cualquiera. Tienes que tener cuidado con lo que piensas. Lo que quieren es volverte loco. No me digas. Yo, yo, ya lo sé. Ah, sí, sí. Sé que ellos viven aquí en suelo norteamericano. En casas, en hoteles. ¿Y por qué quieren gente normal? Porque quieren transmitirlo en vivo. Así como ellos hacen cuando cortan la cabeza de sus prisioneros. Lo pondrán en internet. Ayuda. ¿Qué? Alguien escribió ayuda aquí en la pared. Generación Delta descubierta. Recibido ECO. Hora 11.40. El candidato 1 Charlie encontró generación Delta en dos horas y diez minutos. Equipos ECO vamos en vivo con 1 Charlie. Recibido control. Estadística del candidato 95%. Todo listo. Hay más aquí abajo también. Ah, no puede ser. Sus nombres. Una. Una T. Ya. Recuerden. Sí. Oigan. Hay más nombres aquí. Pintaron encima. Para que no pudiéramos leer. Pintaron encima. Rita. Hayden Barra. No. Tengo que leer. Tal vez haya algo que nos ayude. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Reza. Reza. Reza por nosotros. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Créete. Diciembre. Día 25. Te dije que eran ellos. Navidad. Son musulmanes. Nos matarán en Navidad. Nos matarán en Navidad. Reza. Reza por nosotros. Reza por los prisioneros. Musulmanes. Debe haber alguna pista aquí. Para terminar con esto. Este proyecto está cambiando constantemente. Evolucionando. Y usted nos ayudará a hacerlo. Como puede ver. Todo fue meticulosamente planificado. E iniciado como cualquier otro programa MK. Como una ciencia exacta. Tenemos que mantener el control. Para mejorarlo. Y desarrollarlo. Normalmente se tarda de seis a ocho horas para llegar a ese punto. Cuando ellos descubran sus nombres en la pared. Se acelerará el proceso. Chachín. Chachín. Sí. Por favor responda a la pregunta. ¿Qué? Ellos no son tan buenos. No es tan difícil. Es siete. Del uno al diez. Todos siempre... No. Siempre eligen. ¿Por qué sería diferente? ¿Por qué? No es una elección del uno al diez. Estamos arruinados. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué? Puede ser el dos. O tal vez... Del uno al tres. El tres. Puede ser el treinta y tres. ¡Oye! ¡Quieto! ¡Para mierda! ¡No! 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 ¿Te sientes mejor? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Tienes que pensar. ¡Tienes que pensar! Esa bala mataría a todos en la habitación. Es mejor que empiece a pensar. No la quiero. ¡Tienes que pensar en la habitación! ¡No! ¡Dispara! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Hazlo! ¡Dispara allí! ¡Ahora! ¡No! ¿Lo ves? ¿Lo no te puedo? ¿Qué está pasando? No hay nadie ahí. ¿Tú? ¿Y yo? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Estaba muy lejos. No tenía forma de ver. Espera, espera, espera. ¡Eco 2, aumenta el zoom de las cámaras! Recibido control. No pueden vernos aquí abajo. Bien. Uno de nosotros morirá. Puede ser tú o puedo ser yo. No tenemos a los sujetos visibles. No tenemos a los sujetos visibles. Escucha. Voy a crear estímulo de audio. Uno delta. Estímulo de audio vaciado. Uno delta. Tienen a alguien allá afuera. Ve a la ventana y distráelo. ¿Cómo? Eré yo. Ve hasta la ventana. Suéltame. ¡Laja la mano en mí! ¡Laja la mano! Bien, tranquilo Tenemos que salir de aquí El reloj está andando ¿Cuánto tiempo debe durar algo así? Definitivamente eres el que más entretiene Lo siento Van a querer mantenerte vivo Y así observar Déjame en paz, déjame Secuencia de números sigue corriendo Afirmativo, checar secuencia Secuencia checada La eliminación debe ser rigurosa Debemos estar seguros sobre el candidato perfecto Considerando lo que veo Lo que estamos buscando debe ser muy grande ¿Eso será un problema para usted? No hay problema 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 ¿Listo? Sí, señor. Estamos aguardando la confirmación del próximo candidato a salir. Madre está en el control. La decisión es de él. Madre informó de una posible coincidencia en este grupo. Equipo ECO-1 reporta que el equipo médico todavía está en sus puestos y esperando. ECO-1, ¿me escuchas? Charlie, control. Otro día de trabajo. Escuchen. Tenemos que elegir el mismo número. Así, si empatamos, ninguno morirá. Todos van a morir. No, porque entonces estaremos todos iguales. Necesitamos seguir las reglas. Aún no le queda una hora. Necesitamos comenzar a elegir los números. Soy malo con los números. Oye, oye, oye. Te necesitamos, ¿sí? Sí. Somos un equipo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Tony, Anthony. Y él es... Crawford. Paul. Un número que sea fácil. Entre el 1 y el 33. Sí. Cuando vi la pregunta, sentí que era el 17. No, el 17 estaba en la pared. Tiene que ser el 7. El 7 está bien, 7. Será el 7. 7. ¿Quién responderá primero la pregunta, Tony? Sí. Paul, eres el segundo. Y luego yo. ¿Se mueron? Gary Brody. Búfalo. Creo que aún está allí, si no... En Siracusa. Díganle que yo estaba aquí. Nadie sabe. Gary de Búfalo o Siracusa. Entiendo. Mi chica... Costa Billings. Háblenle. Díganle que la amo. Y que... Y que cuide a mi madre. ¿Y tú? ¿Yo? No. Nadie necesita saber. Ave María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Ellos seguirán adelante con esto, ¿no? Sí. Ellos solo terminarán cuando todos mueran. Amén. Bien. 7. 7, ¿cierto? 7. Tengo una hija... que se llama Millán. Nunca la veo. Por favor, respondan. Por favor, respondan. Por favor, respondan. 7. 7. Reconocida. Por favor, respondan. El próximo. 7. 7. Maldito. Reconocida. Por favor, responda el próximo. 7. 10. Próxima víctima... seleccionada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mayoría no soporta mirar esa habitación. ¿Usted sí? Todos los candidatos transferidos. Prueba KR-13 en espera. ¿Todo listo para la señorita Riley? ¿Sam? Sí, aguardando su señal. Por favor, continúe. Recibido, cortando la corriente de energía ahora. Esperando a control. Control, reiniciando KR-13. Prepárense para reorganización. Equipo eco, prepárense para la transferencia en la red y subir. Iniciando transferencia y control. ¿Usted trabajó toda su vida para este momento? Se esforzó mucho para escalar. Hubo críticas de que usted desfría y egocéntrica. Leí en alguna parte que uno de sus superiores usó la palabra despiadada. Solo quería que supiera que fue por eso que la elegimos. Equipo médico, código rojo. Recibido, control. Los tres sujetos están de vuelta, control. ¿Listos para iniciar a mi señal? Tres, dos, uno, ahora. Estas cintas que vio y escuchó fueron grabadas hoy, temprano, antes del gas. Están inconscientes desde hace poco más de tres horas. Quiero que venga conmigo. Señorita Riley, si no puede observar, no tiene utilidad para mí. Atención médica especial, ¿están listos? Positivo, control. A la derecha. Recibido, control. Reporte lo siguiente. Señorita Riley. Necesitará esto. Bien, control. El candidato Chávez está estático. Manténgase en sus posiciones, equipo ECO. Medicina, informe de los candidatos cada tres minutos. Grupo ECO, confirmar posiciones. ECO-1, confirmar posiciones. Grupo ECO-1, inhala, confirmada. ECO-2, confirme su posición. ECO-2, confirma posición, sala central. ECO-3, confirme posición. Posición, posición en parte alta, confirmada. Posición en parte alta, confirmada. Esta habitación fue construida conforme a los requisitos específicos del programa MK. No fue olvidado ningún detalle. Intimidación calculada. ¿Puede sentirlo? ¿Puede sentirlo? Lo siento. ¿Por qué? A sus puestos todos, madre escogió la segunda víctima, equipo médico en sus puestos, transmitiendo los resultados de la segunda ejecución, equipo médico esperando. Controlo de equipo médico, confirmada la ejecución del candidato. Bien. Señorita Riley. Sí, negativo, no retiremos a la víctima ahora, cambio. Madre, aquí control, estamos listos para continuar la prueba. Señorita Riley. Cuando la señorita Riley diga. Esperando. Sí, señor. Comiencen. Recomenzar el procedimiento. Conectar la música, activar los estímulos auditivos. Recibido control, tocando Mozart, porteto de cuerda 17 en tri bemol. Madre, todos los sistemas operando. No, no, no. 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 ¡No sacaron sangre! ¡No sacaron sangre! ¡No puedo ver! ¡Todos acordamos de ser siete! ¿Se le activan estímulos? Activar estímulo 1-Echo. ¡Caminando por el pasillo 8-Echo! ¡Caminando por el pasillo 8-Echo! ¡Caminando por el pasillo 8-Echo! ¡Hazlo! ¡Eres uno de ellos! ¡No eres! ¡Eres uno de ellos! ¡Hazlo! 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 Equipos ECHO, candidato identificó la ruta de escape 18. Característica citada en el informe ECHO-1. Iniciar estímulo 1-Foxtrot. Recibido control. ¿Qué dice? Clave. Clave. ¿Qué dice? en cual posición están los estados unidos de américa respecto a la medida internacional del coeficiente intelectual el que responda lo más distante la respuesta correcta será la última víctima civil si alguien no responde o diera la misma respuesta que la otra persona resultará en la muerte para ambos mejor suerte aguardando confirmación para iniciar la transferencia de datos entre gama 5 y delta 57 las personas hacen cualquier cosa para sobrevivir no lo cree iré al infierno no si miras al infierno que es coeficiente intelectual coeficiente significa y cu sabes la respuesta no fue no fue mi intención fue un accidente no hiciste lo que tenías que hacer ¿verdad? hiciste lo que tenías que hacer clave la respuesta está fuera de los 10 mejores todos los equipos iniciando estímulo 1 gama todos los equipos iniciando estímulo 1 gama ¿qué es lo que está hablando? no no hablan están rezando no hablan no hablan no hablan Tony tenías que hacer Tony tenías razón Tony tenías razón no 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 oye ven aquí Justo arriba de mi cabeza, en el techo, hay un túnel de ventilación ¿Entiendes lo que digo? Sería más fácil contigo, pero lo haré sin ti No, 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 no Estaba pensando que la única manera de salir es cooperando, cooperando Cooperando ¿Cuántos de los de la pared crees que cooperaron? Mira esos nombres Ellos tienen planes para nosotros ¿Cuántos días, semanas, años crees que llevan haciendo esto? Estudiando personas, son capaces de hacer cosas que nunca jamás imaginamos Tenemos que irnos Tenemos que decírselo a alguien Debemos decírselo a alguien, a quien sea Y que se sepa que ellos están aquí y ahora Yo, yo solo quiero hacer lo que me pidan que haga Equipos, madre identificó al candidato final de este grupo de prueba Me Story ¡Vamos! ¡Vamos! Donde que empezar Quintena Recibido Echo 1, Echo 2, Echo 4. Madre identificó al candidato final del grupo de prueba 17. La primera vez que me reclutaron para el MK Ultra, era igual que usted. Un joven médico tratando de salvar vidas. Ya se identificó al candidato final. Favor de confirmar su posición. Si tiene que matar a un candidato, debe hacerlo rápido. Tan indoloro como sea posible. No es fácil matar a un hombre. O a una mujer, si es que hay diferencia. Observación, por favor. ¿Sabe quién es el candidato final? Lo supo siempre. Desde las preguntas que les hizo al principio. Hasta cierto punto, sí. Algunos candidatos... ...no logran satisfacer las expectativas. Ahora nadie me recordará jamás. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Si no quieres quedarte aquí más tiempo, respóndeme. Puedo sacarlos de aquí. ¿Quieres quedarte...? Harás que nos maten. Todo el grupo Echo en alerta. Esta situación se encuentra indefinida, por lo tanto no controlada. El candidato cometerá una violación. Recibido Echo 2. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No interfieran en el experimento! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vaya en la seguridad! ¡Vaya en la seguridad! ¡Vaya en la seguridad! ¡Vito no seguro! ¡Rápido! La cabina de observación no está bajo... Deme la llave. Todos pendientes en la cabina de observación. Todos los equipos en posición para el reinicio. Yo sé que esto puede ser abrumador. Trascendente. Usted me decepcionó. Dijo que estaba lista. No está lista. Mantenerse en estado de alerta en la cabina de observación. Hay que empezar. Probamos los puntos de pérdida del control en los civiles. Averiguamos de qué son capaces. Desperdicia mi tiempo. ¿Quiere escuchar mi observación? Sus habilidades analíticas son excepcionales, pero no tiene firmeza ni determinación para ser parte de todo el programa. Apoptosis. Apoptosis es su objetivo, ¿cierto? Hay otra forma para alcanzar su objetivo. Ap giveaway. Amén. Paso 5 años. Andas. Calificaciones. Presente. Funcionadas. Banjo de Medoc ¿Cuánto falta? Treinta minutos ¿En cuál posición están los Estados Unidos de América respecto a la medida internacional del coeficiente intelectual? Cinco ¿Cinco qué? Norteamérica está entre los cinco mejores IQs Leí eso en una revista cuando estaba en otro experimento Tú dirás, Cinco, es tu mejor oportunidad Entonces uno de nosotros morirá, pero... Otro sobrevivirá ¿Qué harán con el sobreviviente? ¿Crees que lo dejarán salir de aquí? Tenemos que prepararnos ¿Prepararnos para qué? En media hora, aquella puerta se abrirá Uno de nosotros necesita estar preparado Para correr ¿Recuerdas la fachada del edificio? Fuera de la puerta, hay un gran pasillo Gira a la derecha Al final, vuelta a la izquierda, hay una escalera Bájase esas escaleras Continúas hasta encontrar la primera salida de emergencia Y tira de la palanca Y tira de la palanca Tenemos que estar preparados Es una locura No lograrán atraparlos Eso es baladizo No lo hagas Es para que no te atrapen Te escaparás, ¿eh? Estarás bien Cuando la puerta se abra Toma el arma Y dispara a matar Mata al doctor Crea una confusión Quítate tu abrigo Quítate el abrigo Confía en mí No, no, no voy Sí No puedo Bien Ahora Confía en mí Confía en mí De acuerdo No puedo Cuatro Diré que Norteamérica Está en el cuarto lugar de la lista, Eiko Cuatro Cuatro No puedes elegir el mismo número Cuatro No puedes elegir el mismo número Diré cuatro Bueno, cuatro Tú cuatro, yo cinco Ninguno de nosotros perderá Ellos son los malos Muerte Haz todo lo que puedas Pégale, espatea, escupe Sí Solo apuntas Y disparas Dispara y corre Dispara y corre Dispara y corre Dispara y corre Nos salvaremos El noventa y nueve por ciento Está en tu cabeza Si logras herirlos Eres un ganador El Señor es mi Pastor Amigo Amigo Dos minutos Salvaremos vidas Salvaremos vidas Dime lo que sabes Sobre la Apoptosis Es un mecanismo en el cuerpo humano Que destruye una célula Cuando percibe que ya no es útil al sistema La célula Está dispuesta a sacrificarse Por un bien mayor Uno de nosotros Sobrevivirá Y le contará a la gente Que estos bastardos Están aquí Que ellos Están aquí Ahora Aquí Se saltó treinta segundos Dos Dime la Total Por favor responda a la pregunta Hazlo Hazlo Yo jamás lo habría logrado ¡Pero tú sí! ¡No! Error de comunicación Echo, comprobar comunicación del arma Hora de muerte, 19 horas Hay una coincidencia positiva Transfiriendo a KR-27 vía Corredor 3 Esperar en intersección 7 para recibir instrucciones de madre Recibido control, esperando Solo unos cuantos han logrado completar todo el proceso Felicidades, el grupo de prueba 17 fue un éxito El grupo de prueba 17 fue un éxito Tenemos una coincidencia positiva Equipos, tenemos una coincidencia positiva Nuestro programa puede probar con éxito Que uno de cada 20 norteamericanos comunes Tiene una predisposición para convertirse en armas civiles Un civil que daría la vida por el país Un civil que garantiza quitarse la vida por su país En cooperación víctimas americanas incluidas Entonces crea hombres bomba Enviar a algunos hombres cansados blandiendo nuestra bandera Ya no funciona Nos adaptamos rápidamente Sala de observación ¿Cuál es el límite? C-4 explosivo plástico Tenemos que combatir fuego con fuego Carvala, agosto 4, 6, Dahuk, junio 18, 6, MK Patriota Ya no hay límites Tenemos una coincidencia positiva Transfieran a KR-27 vía Corredor 3 Recibido control, en camino Esperar en intersección 7 Tranquilo Calma Calma Calma, Paul Déjenlo ir Suéldenlo Estamos orgullosos Es un mártir para su país Paul Un mártir para su país Paul Control El candidato El candidato escapó hacia el este Pasillo 7 Recibido Siguiendo al candidato hacia intersección 5 Aseguren todas las salidas Sujeto en el nivel 3 Siguiendo al candidato a intersección 5 Va hacia el sur Están en el nivel 2 Cierren puertas 7, 11 y 4 Abran puertas 6 y 8 Dirigiendo al candidato por pasillo 2 Encuentro iniciado Sujeto intentando la fuga Sujeto intentando la fuga Todas las salidas Tienes que ayudarme Sujeto en el nivel 3 Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Por favor Tienes que ayudarme Por favor Abre la puerta 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 Por favor Abre Abre la puerta Perímetro asegurado Sujeto en el nivel 3 Asillo 4 Candidato en intersección 4, ahora Cambiar la ruta a la escalera alza Asegúren puertas 3 a 6 Candidato en escalera alza Recibido control El candidato baja por el curso predeterminado Sujeto en curso predeterminado Sujeto giró a corredor en escaleras de emergencia Sujeto en nivel 4 Equipo eco en posición El candidato se dirige al norte Pasillo 1, sigan guiando hasta KR-27 Recibido control El candidato está bajando Bienvenida al programa Nivel 4, salidas protegidas ¿Cuántos allá afuera? ¿Civiles con armas? Nadie sabe en realidad Es confidencial Observación final, por favor Llegada del sujeto en 10 minutos 20 segundos La primera fase fue la identificación Usted seleccionó un sujeto El más dócil ¿Cómo lo transformó en un arma civil? Llegada del sujeto inminente Felicidad Bienvenido a la segunda fase All that goes be advised Initiating phase 2 Indoctrination Roger that control We are standing by for phase 2 Transfer this control Go ahead control You got an ETA on the final candidates for this group Stand by control Control test group 11 Reports failure of all test subjects There are no subjects set for input of your test group Roger that transfer All teams change to protocol 13 And proceed with 3 candidates Stand by All teams care 20-7 is clear Beginning re-engagement Roger that control Medical 3 standing by This is echo 1 We are go for phase 2 control Echo 1 Initiate stimulus 2 alpha Roger that control Andуйте Entscheidung Once Forza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!